Los servicios de emergencia del 112 Galicia informaron esta tarde del rescate de un cuerpo sin vida del interior de un pozo en Outeiro de Melias, Coles. Según fuentes de la Guardia Civil, el fallecido era un hombre de edad muy avanzada, 94 años, natural del Concello de Carvalledo, el Lugo. Fue su propio hijo con el que vivía quien dio aviso a Protección Civil de que se había encontrado a su padre en el interior de un pozo dentro de una bodega. Miembros del equipo de emergencia se desplazaron de inmediato hasta allí, pero cuando llegaron al lugar del suceso, el hombre ya había fallecido. La principal hipótesis es una muerte accidental, aunque todas las vías están abiertas. Yo andaba mucho a andar remexendo, cada despiste, pues estaba estapado. Era un pozo antiguo, dices que no había agua antes de atraída, y estaba estapado. Tiene un metro y medio más o menos, ya más.